Cogemos esa estatua, aquello que se ve frente a ese edificio es Puerto de Santa María, aquello de allí es Puerto de Santa María, aquello de Rota y aquello debe ser Chipiona. A ver, te hago la foto, ya tiene un vídeo. Esta es mi hija, en un banco, esto es el Atlántico y para allá te metes, está la vía de Cádiz, aquí es el puente, aquí es el puente, el puente se llama La Pepa, viva La Pepa. En homenaje a la constitución que se hizo aquí, en el 1800 y pico, con mi hija, ahí hay barquitos, hay un faro, hay un gran pesquero, a ver si no cogemos un zoom, no sé, no voy a dejarse y no veo nada. Esto es la Punta Norte de Cádiz, más guapa, está toda ambrayada, y esta es mi hija Lucia, en Cádiz, con su papá, a veces es buena y es mala que papá, necesita mucho, ¿verdad? ¿Por qué el grito se apapa tanto? ¿Eh? Qué guay si te mueve el pelo, el viento queda muy bonito. Y esta es mi hija moviéndose el pelo, con el viento, el viento de Cádiz, con el Atlántico. Y esta es la cruz hacia abajo, eso no levanta aún, como es el colide, es el bajo, quedo. Ah, no, el colide, el colide creo que es el que corta los trozos, levanta las piedras, se tiene otro nombre, el bajo, no sé cuál es. Había uno que se llamaba, Iñaki Perguera puede ser, que había el laser, porque cuando estuve en mi viaje yo, que estaba ahí abajo, estuve el laser, y creo que ahí era ese, Iñaki Perguera levantaba piedras, no sé, no sé, no recuerdo cómo se llama el levantatiedra, los aires, no sé, asco el aire o algo así, en base, y corta los troncos. Foto, una, dos, no, espérate, está en vídeo, ah, no, cámara lenta pone, vale, vale, entonces, ¿cómo lo pongo en foto? Hija de vacaciones, dos solitos, buena música, trabajar en el ayuntamiento de Cali, los dos, ¿verdad? Tú ya sabes dirigir la empresa, ¿eh? Pero solo te he hecho un zapato, ¿qué? Una foto, dos fotos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahora para allá, nueve, ¿no has dicho que pasará tan bien? Que papá te ha regalado una tarjeta SD y ya está. Pero que yo quiero la foto, que te siento tú aquí. ¿Ya te has echado? Sí, pero cuando estabas levantado. No, 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 te he echado primero cuando estabas sentado, luego no me he levantado. Míralas, míralas. Cuando estabas sentado, te he echado 10, y no me he levantado, te he echado 10, todos los otros echado de foto, mira, te he echado bien, te he seguido. Que te dejes de hablar mal a papá y te portas mal con papá. Papá no te he hecho nada y le hablas muy mal. Me voy, no me quiere nadie. ¿Te vienes? ¿Quieres quedarte aquí un rato? Mira, ahí, ahí, lo podemos contratar a ese para el circo, Lucía. ¿Qué está pescando ahí? El hombre invisible. ¿Lo ves? Hay dos hombres invisibles pescando ahí. ¿Por qué estamos para el río? Hay más aquí. Hombre, mira, mira, hay ahí, otros dos hombres invisibles. Ya te he echado 20 fotos. Mira, papá, 20 fotos con la misma pose. Venga, dame. Se echó una foto con cada pose. Vale, vale. ¿Y ahí? ¿Dónde me pongo? ¿Aquí? A ver, ¿una solo? ¿Ya? ¿Otra? ¿Cuándo te digo? ¿Qué? ¿Ya? ¿Hago la foto? ¿Ya? 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 Ya, pero como no sé qué eres tú, todas las fotos que son de espalda, puedo decir, mira, una niña de calle. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Pero anda más lejos! ¿Otra vez? ¿Aquí la hago, venga? ¿Aquí? ¿Aquí? Vale. Ahí. Mari Mandona trata mal... Trata mal... Maltratadora de padre. Una foto ya te he hecho. Dos, tres, cuatro... ¡Para, para! ¡Te he dicho una foto por pose! ¡Para, pero yo no es que no hago caso! Bueno, nos despedimos de la... De nuestra amiga la estatua. No sé quién es. El puerto de Cádiz, puente de la Pepa. Allí están los astilleros. Aquella gran portería era lo que se veía antiguamente en Cádiz, de grande, de lejos, a 30 kilómetros. Ahora ya se ve más el puente de la Pepa. Y aquellas torretas de luz que se cae en el medio, se ven desde también 30 kilómetros, de lejos de Cádiz. Y ahora entramos al coche donde está ahí mi hija sentada atrás, que se ha portado mamá con su padre. Pues venga, no se puede grabar a conducir. ¡Despídate!